Villahermosa, Tabasco, 24 de mayo. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En medio del clima de inseguridad dejado por el presunto atentado en contra del ex procurador Gustavo Rosario Torres, autoridades electorales y del gobierno estatal afinan a detalle el convenio que partidos políticos y sus candidatos suscribirán con los cuerpos policíacos federales y estatales para garantizar tranquilidad en los comicios del 1 de julio, adelantó ayer el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Gustavo Rodríguez Castro, quien confirmó que será este viernes cuando se formalice el acuerdo sobre seguridad en las campañas.